Buenos días, mi nombre es Solana Chagal, médico gastroenteróloga del Hospital San Juan de Dios Clínica Indiza. Mi misión es en breves minutos tratar de entregarles el conocimiento de la úlcera péptica y del cáncer gástrico. ¿Qué es la úlcera péptica? Es un conjunto de síntomas que se originan de multifactorial, ya sea de dolor, sensación de ahogo, de fatiga, ardor, quemazón, o sea, inespecíficos, que muchos de ustedes puedan tener. Y que puede ser una úlcera gástrica o una úlcera aduanal. Etiología diversa, puede ser el estrés, puede ser antiinflamatorios, no esteridales, que se llaman los aines, puede ser estatimile bacteria, helicobacter pylori y otros fármacos diversos. Cuando uno sospecha que uno tiene síntomas que pueden ser atribuibles a una úlcera péptica, entre comillas, el diagnóstico es con la endoscopía. Ese es el gol estándar en estos momentos. Y la endoscopía es un procedimiento que se hace en ayunas a los pacientes, donde se introduce un endoscopio, que la misión es ver esófago, estómago, hasta el rodeno. Y aquí uno puede ver que tenga esofagitis, que ya una úlcera en el estómago o una úlcera en el rodeno, que es la primera parte o la primera posición del intestino delgado. Cuando uno diagnostica la úlcera, uno ve en distintas etapas la mucosa lacerada, deprimida, que puede ser que esté consangrado o que tenga fibrina, que es tejido de cicatrización. Junto con hacer el diagnóstico de la úlcera, que se hace visión endoscópica directa, uno aprovecha de tomar una muestra del antro y del cuerpo. ¿Para qué? Para detectar en el test de ureasa el licobacter pylori. El licobacter pylori es la bacteria que el 80% de los chilenos tiene aproximadamente a los 18 años, el 80%. Una vez hecho el diagnóstico, uno debe empezar con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, si tenemos un factor que reconocimos etiológico directo, eliminarlo o suspenderlo. Y segundo, tratar directamente la úlcera. ¿Cómo se trata? Con el gol estándar, nuevamente, esos son los inhibidores de la bomba de protones, que en el mercado tenemos muchos, son de la esfera de los ometrasoles. Lanzoprasoles, ometrasoles, esometrasoles. Todo eso lo que hace es disminuir la concentración y la secreción de ácido en el estómago y que es uno de los causantes directos en nuestra úlcera. Y segundo, si tenemos la bacteria, hay que tratarla y erradicarla. ¿Por qué? Porque además de favorecer la cicatrización y mejoría de la úlcera, disminuye e inhibe la recaída de esta úlcera. ¿Y cómo se trata? Se trata con dos antibióticos más estos inhibidores de la bomba de protones. Estos antibióticos de primera línea, estamos hablando del omeprazol, que es el inhibidor de la bomba, más cladetromicina, más amoxilina. Ahí, ¿por cuánto tiempo? Generalmente son ocho semanas y uno controla las gástricas endoscópicamente y las duodenalas solamente con los síntomas. Y después debemos saber si hemos tratado efectivamente o no la bacteria. ¿Y cómo se hace? No necesariamente para que haya una segunda endoscopía. Se puede hacer con un antígeno en deposición para detectar el licor de pílode. Nuestra misión es dejarlo negativo y erradicarlo para evitar residuos. Y para otra cosa muy importante que nos sirva para que sepamos, para evitar la producción de cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque Chile tiene alta incidencia de cáncer gástrico. Tan alta como Japón, o sea, somos el segundo país del mundo en tener mayor cantidad de cáncer gástrico. Por lo tanto, siempre que nosotros tengamos en pacientes síntomas específicos de dispepsia, dolor, uno es un fundamento perfecto para solicitar una endoscopía. Y el cáncer gástrico, el diagnóstico es mediante la endoscopía, porque los síntomas son muy específicos. Uno toma biopsia y la biopsia uno certifica o no que tenga, que sea soropéptico o que tenga elementos mitóticos de cáncer gástrico. Y en Chile el tratamiento del cáncer gástrico es quirúrgico. Pero yo enfatizo que lo más importante es la pesquisa precoz del cáncer gástrico. Espero que con esto hayan aprendido y cualquier duda, Francisca.